yo quiero preguntarle a ellos porque ellos tienen un coordinador no es el que está construyendo y que ha supervisado ellos tienen uno de ellos de ahí que los conoce a todos que es el cura si ellos han ido allá y que le ha dicho él a ellos ellos el cura dice que ya se se acabó a nosotros lo han excluido de eso porque ellos pensaron y eso que eso que la notificación de un alguacil que no manda mire yo tengo el papel de propiedad exactamente 15 días tengo el propietario que vivo ahí del 2007 y a nosotros no se nos tomó en cuenta el papel del censo dónde está dónde está lo tienen exactamente está en la casa porque eso no lo trajeron vayan donde el cura y vayan donde el que está de parte de nosotros son tres casas diferentes de parte de nosotros que ustedes no lo pueden dejar protegido totalmente así miren vengan acá vengan miren cómo está trabajando la policía no está trabajando la policía aquí tenemos al padre y la madre de breguita breguita le llaman la policía anda buscando a breguita por la muerte de un oficial de la policía nacional el domingo mi dios y lo ha publicado en varios periódicos que se entregue pérez el otro periódico por varios periódicos que se entregue a breguita pero resulta resulta y viene a ser que breguita tiene un año y pico en la victoria yo acabo de hablar con él entonces cómo se llama breguita cómo se llama el nombre está dispuesto a hablar llámame lo ven el hermano ven llámame lo sánchez está en la victoria bien cómo se llama breguita usted lo hizo yo a peña lo hizo yo a peña está preso en la victoria y yo acabo de hablar con él y la policía lo anda buscando por la muerte de un oficial pero en quien creo y que porque lo que está pasando aquí están llamando llámenlo por favor y qué es lo que está pasando en este país y entonces el periódico vamos a ver ellos han publicado por todos los medios a breguita que se entregue en un par de la victoria en lo que entra la llamada entonces dice aquí efectivamente me lo estoy entendiendo bien en varios periódicos que tiene un año y pico en la cárcel de que mató la gente por eso te digo que no estoy entendiendo este martes que persigue a jorge luis huyó a peña alias breguita de 31 años a quien se le señala como uno de los dos presuntos homicidas de un segundo teniente del cuerpo del orden el pasado domingo de la prolongación 27 la hermana y la madre de breguita y me lo pusieron al teléfono que está en la victoria